Hay muchas novedades, pero la principal novedad yo destacaría el tema de la ampliación del dominio esquiable. Aquí donde estamos ahora, arriba en el sector de Canillo, tenemos una nueva silla de cuatro plazas que da acceso a tres nuevas pistas y a cinco kilómetros adicionales de dominio en el caso de Gran Valira. Y después en Pal Arinsal es el primer paso de la unión esquiable entre Pal y Arinsal y tenemos una nueva silla de Doppelmayr desembragable de seis plazas que va desde la parte baja justo hasta arriba donde llega el teleférico. Yo te diría que estas son las más relevantes de esta temporada.